Yo voy a cantar esta canción Ahora sigo cantando y sigo gozando Yo sigo cantando y sigo gozando ¡Suscríbete al canal! Yo voy a cantar esta canción Yo voy a cantar esta canción para mi gente Con una pasión Con una pasión tan fuerte ¡Ay, ay, ay, ay! Ahora sigo cantando y sigo gozando Yo sigo cantando y sigo gozando ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay!